El ministro de Obras Públicas inauguró la instalación de un puente metálico de 30.48 metros ubicado en Cantón Cutumayo entre los municipios de Apastepeque y San Vicente, el cual beneficiará a más de 71.000 habitantes de la zona. Nuestro aporte es la dirección técnica con ingenieros, arquitectos, nuestro aporte es el equipo de trabajadores especializados para construir la obra, pero las bases del puente es un aporte de los dos gobiernos municipales. Esto es una demostración que uniendo al país y superando las divisiones se pueden encontrar grandes soluciones. Esta obra es parte de un convenio de cooperación entre los municipios de Apastepeque y San Vicente. Darles gracias a Dios por tener esta oportunidad de estar inaugurando un puente muy importante acá en la ciudad de San Vicente y Apastepeque, donde va a beneficiar a muchas personas, aquellos que van a sacar sus cultivos de esta zona, aquellos que van a venir a hacer sus mandados a San Vicente. Bueno, esto pues nos vincula y nos une en el trabajo que hacer. A un costo total de más de 581.000 dólares, de los cuales las municipalidades aportaron 96.000 dólares cada una. Con esta obra se han mejorado las condiciones de vida a los habitantes de estos dos municipios, especialmente los que habitan en las inmediaciones del río Acahuapa. Es una obra que ha sido más fácil hacerla en convenio, dos alcaldías y ministerios de obras públicas y por supuesto beneficiando a una gran cantidad de familias y estamos de esta manera también dinamizando la economía de estos cantones porque ahora ya no van a tener dificultades para poder venir a vender sus granos hasta acá a la cabecera departamental de San Vicente. Este puente sustituirá al que fue destruido en noviembre del 2009 durante la tormenta ida y tiene una capacidad de soportar a más de 40 toneladas. Este es un informe de Centrovisión Canal 31 San Vicente, Wendy Merino, Telenoticias 21.